Dos, uno, tiempo Vengo de Riman, ya lo ves Yo vengo solo, no vengo así Yo tengo mis pies Yo también vengo solo, hermano, y estoy loco Pero aparte soy genio, porque vengo con la moto Desde que tú eres malo Y aparte de fracaso, claro que viene de viva Y de acá te vas descalzo Que yo estoy muy cagando Tú vienes en moto, yo carriando Y esa mierda no está a mi mando Vienes en la moto, yo solo caminando Y ahí a las tías, plata, yo le voy dando ¡No! Lo vi en ticcot, la feo de corazón Yo lo hago con pasión Yo también siempre que te abató de tira Al primo de sesón Pero ahora tengo una moto Eso es superación ¡No! Esa es la verdad, no es superación Es que tú gordo, perdiste la humildad ¡No! Esa mierda para mí que es verdad Te compraste tu moto Ahora vete a otro lado a rapear Porque me voy a ir a otro lado a rapear La primera vez que bajo y la estoy pasando genial Hermano, te la voy a contestar Este rapero es tan simple Que ese es simple con su creatividad ¡No! ¡Sí! Mi nombre es Montoso No te conozco así que te lo digas nada Men Eres un donso, eres pregoso Puta, yo soy simple Simplemente yo te gané Última Sí, mi amigo Oye Simplon Hermano, tú eres malo Porque yo hago hip-hop Dime qué haces acá Porque el nuevo eres tratero Tú solo eres una mora Un tratero, pasacero ¡Bien! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa Sigur! ¡Un aplauso!